Muchas gracias por la invitación a la directora seral de planificación Estrella López Pardo, también a Raquel, directora seral de atención hospitalaria. Gracias también a mis compañeros, a vosotros por estar aquí, a mis compañeros sobre todo porque ya me han abonado mucho el terreno. Espero no repetirme demasiado. Cuando una es la última, pues a veces ya hay temas que se han ido tocando. Pero bueno, Álvaro me lo has puesto especialmente bien ya en bandeja. Has tocado muchos temas que desde farmacia también nos interesan. El título de la ponencia es Meyorado acceso a terapias farmacológicas, productos sanitarios. Entonces, bueno, yo lo que he intentado es, bueno, para hablar de acceso, pues vamos a ver cuál es el camino, cuál es el recorrido, ¿no?, de que tiene que seguir un medicamento para poder estar disponible para los pacientes, ¿no? Lo he dibujado así un poco cuando me planteaba cómo presentar la charla. Igual es muy exagerado, esto no es un overest. Pero bueno, sí que el camino para un medicamento, digamos, corriente es largo y para un medicamento destinado para una enfermedad rara probablemente sea mucho más tortuoso, más largo también. Entonces, bueno, arrancaríamos en la investigación, en la que ya Álvaro ha hecho mucho hincapié y estoy completamente de acuerdo con todas las cosas que dijo. O sea, el primer paso hay que investigar. El medicamento para poder acceder a él tiene que existir. O sea, es una tontería, pero es que hay algunas, bueno, algunas no, hay muchas enfermedades raras para las que no hay ningún tratamiento farmacológico. Entonces, el primer paso es existir. Ese medicamento tiene que ser investigado. Después procederíamos a la autorización, ¿vale?, que sea autorizado por las agencias reguladoras. En nuestro ámbito, pues, corresponde a la Agencia Europea del Medicamento, a la Agencia Española del Medicamento. Luego, finalmente, lo pongo ahí arriba, como ya llegar a la cumbre, sería obtener la financiación, precio y reembolso para que ya esté disponible en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, para ya, finalmente, pues ya a un nivel más micro, ¿no?, llegar a los pacientes, a la sociedad, a nuestros hospitales. Y luego, bueno, doy aquí un pequeño giro, porque creo que esto no debería quedarse aquí, sino que tenemos que intentar cerrar el círculo, medir resultados, ver cómo han funcionado estos tratamientos, ver cómo están nuestros pacientes, que nos cuenten también ellos cómo se encuentran y todo eso luego va a revertir en el camino, va a alimentar el camino, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empezamos un poco por la investigación y desarrollo, que ya un poco Álvaro ya nos introdujo, ¿no?, cuáles son las dificultades más habituales con las que se encuentra el desarrollo de medicamentos para enfermedades raras, pues lo que muchos de los términos que ya se han repetido a lo largo de las ponencias, ¿no? Son muchas enfermedades distintas, hay mucha heterogeneidad, es difícil reclutar un número de pacientes representativo, en ocasiones el conocimiento sobre la historia natural de la enfermedad es limitado, hay que adaptar el diseño del estudio al tamaño muestral, a la variabilidad de la muestra, mucha población pediátrica, con todo lo que eso conlleva, en ocasiones son enfermedades muy graves, con lo cual la utilización de placebo, pues a lo mejor no podría ser una opción o no sería ético, se necesitan medidas de resultado más sensibles para poder cuantificar el beneficio, luego la duración de los estudios, poder tener un estudio enmascarado, etc. Bueno, hay muchas limitaciones, la investigación en general yo creo que es complicada, pero probablemente en este campo lo sea todavía más, ¿no? Por ese motivo, pues ya las autoridades sanitarias se dieron cuenta de esta dificultad y tanto a nivel de Estados Unidos o aquí en Europa, pues ya se tomaron un poco medidas intentando favorecer, un poco facilitar este desarrollo, facilitar la investigación, que esto no sea una labor titánica, ¿no? En el 83, en Estados Unidos ya publicaron la Orphan Drug Act, en Europa la regulación de medicamentos huérfanos es del año 2000, Japón del 93, hay otras más, pero bueno, nos vamos a centrar en la nuestra, en la regulación, el reglamento, perdón, 141-2000 del Parlamento Europeo sobre medicamentos huérfanos. Lo que hizo este reglamento yo creo que fue, bueno, por lo menos desde farmacias, desde farmacias y nos lo parece también un antes y un después, ¿no? Porque lo que establecía este reglamento es que tenía que cumplir un medicamento para ser considerado como huérfano, ¿de acuerdo? Entonces, la definición es muy sencilla, son medicamentos que se destinan al diagnóstico, proyección o tratamiento de una afección que ponga en peligro la vida de un paciente o que conlleve una incapacidad crónica, la prevalencia que afecta a menos de cinco personas por cada 10.000 en la Unión Europea, o que sin incentivos, la comercialización de ese medicamento no fuese a generar suficientes ingresos. Es decir, aquí los laboratorios, o quien investiga, claro, asume un riesgo muy grande porque luego el retorno no es lo mismo investigar un medicamento, desarrollarlo para el colesterol o para la diabetes, que vas a tener un target de pacientes muy grande, que para una enfermedad minoritaria, ¿no? Luego también tiene que cumplir que no exista ningún otro método satisfactorio alternativo o que de existir el tratamiento propuesto aportaría un beneficio considerable. Esta es la definición, ¿vale? Y esto lo estableció este reglamento y en paralelo también estableció una serie de incentivos para fomentar la investigación, desarrollo y comercialización. O sea, lo que sucedería es que un laboratorio o un investigador independiente tiene una molécula que cumple las condiciones anteriores, solicita a la Agencia Europea del Medicamento que sea clasificado como huérfano, se le da esa etiqueta, si lo consideran pertinente. Y esto luego, ¿cuál es el beneficio que obtienen? Pues van a obtener asesoría científica por parte de la EMA, EMA son las siglas de Agencia Europea del Medicamento. El procedimiento de autorización va a ser centralizado, es decir, ya va a ser, una vez que es autorizado, lo va a ser en todos los países miembros, ¿de acuerdo? No hay que ir país por país. Luego se van a reducir las tasas, van a tener acceso a financiación pública, diez años de exclusividad en el mercado, incentivos adicionales, sobre todo para empresas micro, empresas pequeñas y empresas medianas. Todo esto son medidas que las autoridades sanitarias ponen encima de la mesa para facilitar o para promover o que las barreras sean mínimas, ¿de acuerdo? No obstante, pues claro, se solicitan seguramente muchas designaciones de medicamentos huérfanos, pero luego finalmente no todos se llegan a autorizar o incluso no todos llegan a obtener esa etiqueta, ¿de acuerdo? Esta es una estadística que publica la propia EMA. En el año 2020, por ejemplo, hubo 235 solicitudes, se aceptaron 149 y luego ya lo que se autoriza finalmente puede ser mucho menor. No obstante, esta cifra me parece bastante, bueno, esperanzadora, en el 2020 se autorizaron 97 medicamentos por parte de la EMA, 97, no de rara, sino en general. Y de esos 97, 22 eran medicamentos huérfanos, o sea, casi un 25%, lo cual no es una mala proporción. Vale, entonces, esto por un lado, ¿no? Las autoridades sanitarias intentan facilitar un poco, levantar, bueno, eso, facilitar la investigación y el desarrollo. Otra forma también de poder vencer ciertas limitaciones, pues es una mayor plasticidad o flexibilidad por parte de los diseños de los ensayos clínicos, ¿no? Por lo que decíamos antes, porque es difícil hacer un ensayo, o sea, tenemos que olvidarnos un poco del gol estándar, del ensayo clínico controlado, el autorizado, ENES de 500 pacientes, o sea, aquí no lo vamos a tener. Entonces, bueno, se recurre mucho a los ensayos adaptativos, a los ensayos cruzados, ¿no? Que el mismo paciente reciba un tratamiento, el control y luego el experimental o al revés, la asignación según el riesgo, luego también que un mismo paciente pueda participar en distintos ensayos y luego tenemos múltiples ensayos de un paciente. Son fórmulas que se van buscando un poco para ir salvando todas las dificultades. En el tema, esa es en la parte de experimentales, en la parte de no experimentales, pues utilizar corpes históricas, utilizar datos de vida real, serían maneras de ir salvando un poco todas las dificultades que presentan. Un poco hasta aquí la investigación, luego hablamos ahora ya de la autorización, ¿no? Una vez que, en el caso de Raras, el medicamento tiene la etiqueta de medicamento huérfano, ha hecho todo el desarrollo clínico, pues cuando ya tiene toda la documentación presenta la solicitud de autorización a la agencia reguladora, ¿qué es lo que hacen las agencias reguladoras? Pues básicamente van a evaluar la eficacia y la seguridad, es lo más importante seguramente, ¿no? Que el riesgo de beneficio sea favorable. Luego también la calidad, por supuesto, la perfecta identificación del medicamento y que toda la información que le acompañe sea, vamos, sea impecable. Entonces, la Agencia Europea del Medicamento, que es nuestra agencia de referencia, tiene varios tipos de autorización. Digamos, la normal, que es la de siempre, con toda la documentación completa, sus plazos, etc. Y luego tiene otras, un poquito más flexibles, precisamente pensando en esos medicamentos huérfanos o en enfermedades más minoritarias. Sería en la autorización condicionada, que es cuando se da la autorización, pero aún no están los datos completos, pero sí hay un compromiso por parte del investigador de completar, o sea, de proporcionarlos posteriormente. Es decir, te doy la autorización condicionada, pero dentro de X tiempo, cuando acabes este otro ensayo clínico, me das esa info y ya te doy la autorización normal, si todo fue bien. Luego está la autorización bajo circunstancias excepcionales. En este caso, ya se sabe, está demostrado que nunca, o sea, que el promotor no va a poder dar toda una documentación completa, asegurando por la rareza de la enfermedad, porque es algo muy minoritario. Luego están estudiando o probando otras fórmulas. En el 2014 se puso en marcha un programa de piloto, de licencia adaptativa, que trataba un poco de ir como a pasitos. Primero vamos a pedir la autorización en este grupo pequeño de pacientes o en esta indicación más pequeña y luego vamos a ir ampliando, etc. Eso está un poco ahí. No he visto yo así ningún ejemplo claro. Yo creo que fue una especie de abrir otro camino para intentarlo. Y luego está el PRIME, que se puso en marcha en 2016, que esto lo que busca es dar prioridad sobre todo a medicamentos prioritarios, ya en el ámbito de raras, o no, puede ser a lo mejor una enfermedad infecciosa o cosas así. Y bueno, son canales un poco para ir acelerando los procesos, que los pacientes puedan recibir los medicamentos lo antes posible. A nivel ya más nacional, o sea, sí, a nivel nacional, aquí otras formas que están recogidas en el Real Decreto de Usos Especiales de Medicamentos para acelerar la llegada de los tratamientos a nuestros pacientes, pues serían el uso compasivo, la utilización de medicamentos que están en investigación, el fuera de ficha técnica, o sea, usar un medicamento en unas condiciones que todavía no están recogidas en su ficha técnica, o también la posibilidad de poder importar medicamentos extranjeros, que por lo que sea no están comercializados en nuestro país, pero sí lo están en otros países y los podemos traer y que nuestros pacientes se beneficien. Entonces, bueno, estos son caminos un poco para ir buscando la mejor opción. Luego también las agencias reguladoras, tanto la EMA como la FDA, ya hay bastantes publicaciones al respecto, están hablando mucho del uso de datos de vida real, que también es otro tema con el que, bueno, muy relacionado con los registros, es que al final yo creo que acabamos todos un poco destacando determinados puntos, porque claro, cuando estamos hablando de enfermedades minoritarias, tenemos pocos pacientes, podemos hacer ensayos muy pequeñitos que no van a tener demasiada robustez ni demasiada cantidad de datos, pues nos podremos apoyar seguramente en los datos de vida real. Y aquí los registros de pacientes, lo dicen todas las agencias, tienen una gran importancia, porque tener, por ejemplo, un buen estudio sobre la historia natural de una enfermedad podría servir como un brazo de control externo a un ensayo clínico. Y ya hay varios ejemplos. Entonces, fijaros, o sea, qué útil puede llegar a ser, ya no solamente para saber cuántos pacientes tengo para hacer una planificación, sino para que eso me pueda servir para investigar. O sea, a mí, bueno, me parece realmente útil. Y la historia clínica electrónica, que ya es una realidad, bueno, en el caso de Galicia desde hace mucho tiempo, pero de ahí podemos obtener muchos datos. Pero, ojo, con consentidinho. O sea, no tengo datos aquí y cojo datos, ¿no? O sea, de lo que hablan las publicaciones es que tiene que ser, está todo planificado, pensado, los datos tienen que ser fiables, los datos tienen que ser importantes, tiene que haber una estandarización en la recogida de los datos, no puedo, yo recojo esto, tú lo otro, ¿no? Vamos a normalizar un poco cuáles son los ítems, cuáles son las variables importantes, y también tienen que ser reproducibles. No todos son ventajas, los datos de vida real tienen también muchos sesgos, ¿no? Porque hay sesgo de selección, sesgo de confusión, no se ha aleatorizado a los pacientes, entonces, bueno, con precaución. Pero yo creo que hay bastante interés y, de hecho, ya hay ejemplos reales, ¿vale? Este es un ejemplo, Cerly Ponasa Alpha. Yo la enfermedad no la conocía, me vais a perdonar, la busqué en Orfanet y no aparecía. Igual tecleé mal. Bueno, enfermedad, lipofuscinosis neuronal, ceroidea de tipo 2. Bueno, este medicamento fue autorizado por la FDA, parece que es una enfermedad bastante grave, en base a un ensayo clínico de un solo brazo, no aleatorizado, de un único brazo, o sea, de un solo brazo abierto en 24 pacientes, en 24 niños de más de 3 años que tenían la enfermedad. ¿Qué usaron de brazo control? Pues una corte histórica de un registro de pacientes, es decir, hay un registro europeo en el que tenían 500 pacientes y lo que hicieron fue buscar 42 pacientes con unas características más o menos similares. Ahí lo que hacen luego es aplicar estadísticas y técnicas para encontrar el mejor match, digamos. Entonces, por cada paciente luego buscaban dos controles. Y, bueno, los factores así que buscaban que tuvieran una edad parecida, genotipo, etc. Y así se autorizó el medicamento, solamente ensayando en 24 pacientes, comparando con 42 controles históricos que estaban bien emparejados. Entonces, bueno, hay ya bastantes ejemplos. Este también es otro, es muy claro. Es un inhibidor de ciclina, el palbociclip, que se usa en cáncer de mama. ¿Y qué pasa con el cáncer de mama en hombres? Que es muy poco prevalente. Hacer un ensayo clínico en cáncer de mama en hombres, pues no sé, a lo mejor habría que buscar a todos los hombres que lo padezcan en el mundo. Entonces, lo que hicieron fue utilizar para su autorización los datos de los ensayos clínicos en mujeres y luego los datos procedentes de las historias clínicas y de las aseguradoras. En Estados Unidos ya sabéis que el modelo sanitario es distinto. Y en base a eso autorizaron la indicación sin tener que hacer un ensayo. Ni siquiera, o sea, aquí es que ni ensayaron en dos y está yendo bien. O sea, no hay ningún problema. Entonces, bueno, hasta aquí un poco la parte de autorización. Vamos ahora con la parte de financiación, que igual puede parecer a veces… Miro un poco a Carmen, porque a veces lo hemos hablado. Claro que aquí llegamos al tema de los dineros y cuidadín. Y ya lo comentó Álvaro, que efectivamente estos tratamientos, muchos de ellos, la terapia génica, etc., pues tienen unos precios considerables. Este es el esquema más sencillo en la vida de cualquier fármaco. Primero tiene que ser autorizado por la agencia reguladora. Luego el Ministerio de Sanidad, su competencia es la de fijar si se financia o no, y las condiciones de financiación y fijar el precio. Y luego la función de los servicios de salud, las comunidades autónomas, pues ya es prestar la asistencia, prestación farmacéutica, etc. Esto sí parece que está como muy compartimentado, pero en realidad hay mucho más jaleo y mucha más interacción y mucha cooperación. En el tema de financiación y precio, hace muchos años a lo mejor sí era solo el Ministerio quien lo hacía, pero ahora hay un trabajo colaborativo muy fuerte, muy potente, y ya llevan muchos años haciéndolo así entre la agencia, entre el Ministerio, entre las comunidades autónomas. ¿Dónde confluyen? Pues básicamente en la Comisión Interministerial de Precios, que es la que toma finalmente la decisión de si un medicamento se incluye o no en la prestación farmacéutica del SNS. En esta comisión, que lidera el Ministerio de Sanidad, pero también está Hacienda, Economía, Industria, me vais a perdonar porque solamente los nombres no estén actualizados, porque sabéis que van cambiando, pero bueno, estamos hablando de una comisión de cuatro ministerios y luego también van las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Ahí es donde se toma la decisión. Y previamente, los documentos que sirven para tomar esas decisiones, que por supuesto no son fáciles, se originan en lo que ahora se llama el Grupo Coordinador de Red Almed, pero que previamente tenía otro nombre, que se formó en 2013. Por eso pongo aquí estas fechas, quedaros un poco con ellas. Digamos que hasta 2013, todo ese trabajo, esa documentación, estudiar los expedientes, es una documentación enorme, los ensayos clínicos, bla, bla, lo hacía más bien el Ministerio. Pero desde 2013 es cuando se pusieron un poco más a trabajar agencia, ministerio y comunidades autónomas. Entonces, elaboran conjuntamente el informe de posicionamiento terapéutico, que yo no sé si alguno de vosotros puede sonar, donde es un resumen con toda la eficacia, la seguridad, conclusiones, discusión, que es un poco como la base para la toma de decisiones. Entonces, esto empezó en 2013, en 2020 se le ha dado una vuelta, ahora le llaman así Grupo Coordinador de Red Almed, hay como unos nodos, luego os explico un poquito más, pero vamos, que es un camino que se tomó en estos años y que parece, bueno, están satisfechos con ellos, parece que está dando su fruto y que sirve para la toma de decisiones. Me gustaría recordar aquí, por si no lo conocéis, cuáles son los criterios en los que se basa el Sistema Nacional de Salud para incluir un medicamento no en la prestación, ¿vale?, en la financiación. ¿Por qué los pongo? Yo esto, vamos, los tengo como bastante aburridos, ¿no?, pero ahora que los volví a releer, y aunque son criterios generales, pensados para cualquier medicamento, no solo para medicamentos huérfanos o medicamentos o cualquier medicamento destinado a una enfermedad rara, yo creo que, de alguna manera, sí que son bastante sensibles o están más cerca de lo que pueda parecer de las enfermedades minoritarias, porque tienen en cuenta la gravedad, la duración y secuelas, las necesidades específicas de ciertos colectivos, el valor terapéutico y social del medicamento, el beneficio incremental, por supuesto, tenemos el sistema sanitario que tenemos, es necesario tener en cuenta la racionalización del gasto público, también que haya o no medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor o inferior coste de tratamiento y el grado de innovación de los mismos. Entonces, aunque los criterios son generales, yo creo que se aproximan bastante a este, o son perfectamente válidos para las enfermedades raras. Lo que os comentaba antes de Revalmed, esta red de evaluación de medicamentos que, bueno, que desde la agencia, ministerio y comunidades autónomas están tejiendo y están fortaleciendo, se creó, como os dije, en 2013, cuando empezaron a crear estos documentos, los IPTs, informes de posicionamiento terapéutico, y ahora en 2020 siguen trabajando en ello, pero le han dado una vuelta para mejorar la metodología, para incorporar la evaluación económica, los IPTs que antes no la tenían, y han creado siete nodos de especialistas. Entonces, uno de esos nodos es enfermedades raras. Yo creo que esto también es una buena noticia, porque que haya una red de expertos a nivel nacional evaluando estos medicamentos, que seguramente tengan más dificultad que otros, por lo que decíamos, ensayos clínicos más pequeños, con variables a lo mejor subrogadas, etc. Esto yo creo que también le va a dar cierta fuerza. Estos informes, los informes de posicionamiento terapéutico, están publicados en la página de la ENS, por lo que si los queréis consultar, la verdad es que se aprende un montón, son bastante fáciles de leer, son bastante amigables. Estos son algunos de los que hay publicados para enfermedades que seguramente nos suenen, enfermedades raras, síndromes lipodistróficos congénitos, testinosis nefropática, enfermedad de Fabri, Gocher, etc. Y os dije que recordaréis antes el tema del calendario 2013-2020, porque ya hay algún estudio que ha estudiado un poco cuál ha sido el impacto de esta metodología, de esta forma de trabajar, que se empezó en 2013, en el acceso a medicamentos huérfanos. Esta publicación es reciente, lo que hace es analizar los medicamentos huérfanos que obtuvieron precio y reembolso en España entre 2003 y 2019. Entonces, nada, lo que ven es que en ese periodo se autorizaron por la Unión Europea 103 medicamentos huérfanos. 94 de ellos están comercializados en España. Que esté comercializado o no en España, a lo mejor es que no depende solo de la autoridad sanitaria, es que a lo mejor el laboratorio tampoco lo quiso comercializar, me explico. Luego él es soberano de venir aquí y decir, oye, quiero poner este fármaco en este mercado. No sé cuáles son los motivos exactos de este gap entre 103 y 94. De estos 94 medicamentos comercializados en este periodo, 46 sí que están financiados, tienen precio y reembolso, 19 en el momento en el que hicieron estudio estaban en proceso y 29 sí que resultaron rechazados. Nada, un poco como anécdota, pues aquí al lado supongo que 34 eran oncológicos, 62 tenían alternativas terapéuticas, 57 estaban destinados a enfermedades raras, realmente, como dice la definición, menos de 5 por cada 10.000, 53 tenían un perfil de eficacia superior y 53 tenían un IPT ya publicado, 42 de los cuales era positivo. Entonces, lo que vieron estos autores, la verdad es que el trabajo es bastante extenso, vienen todos los medicamentos uno por uno y lo que vieron, o sea, no sé si se ve muy bien, pero el hito es 2013, que es cuando empezaron a trabajar con esta red de evaluación a nivel nacional. Antes de 2013, el tiempo que tardaba un medicamento que estaba clasificado como huérfano en tener precio y reembolso en España era de alrededor de 25 meses. Después de 2013, de empezar a trabajar con esta metodología, que estoy segura que ahora en 2019 y 2020 es mucho mejor que en 2013 y 2014, porque la destreza y la práctica obviamente ha mejorado, pues ese tiempo bajó de 25 a 16 meses. Creo que son nueve meses, o sea, que yo creo que ha habido como un impacto, bueno, es lo que concluyen los autores, no lo voy a concluir yo, ellos concluyen que hay un efecto positivo en esta forma de trabajar, en esta evaluación en red, que ha tenido un efecto positivo en la llegada a nuestros pacientes, en poder disponer de esos medicamentos en nuestros hospitales y ofrecérselos a los pacientes. Y pienso que si hacen dentro de cinco años este mismo estudio, con esta nueva metodología, con los siete nodos que os decía antes, un nodo específico para raras, estoy segura de que, bueno, esto lo lanzo aquí, pero estoy segura de que seguramente va a cortar los tiempos. Y un poco hasta aquí el tema de la financiación. No voy a hablar de dinero, tampoco, porque farmacia siempre se nos acusa de eso. Os ponía luego, una vez que tenemos el medicamento financiado, la importancia de medir resultados. Y esto también es algo en lo que se está trabajando últimamente, también desde este grupo, bueno, este triángulo, Agencia Española del Medicamento, Ministerio y Comunidades Autónomas, lo que están haciendo en los últimos dos o tres años, yo creo, es ligar algunas de las resoluciones de financiación de medicamentos a la medida de resultados. O sea, lo que hacen es establecer como un acuerdo de pago por resultados, que seguramente os suene, ¿no? Es decir, pues el medicamento funciona, imaginaos, medicamento cuesta mil euros, que funciona, que va fenomenal, mil euros, que no funciona, no fue bien, fracaso, pues oye, asumimos el riesgo las dos partes, ¿no? Los que pagamos, pero también el laboratorio. Pues en este caso, pues, o te bajo un 20%, bueno. Yo en este sentido creo que se habla mucho de medicina personalizada, ¿no? Y también, pues esto sería una especie de financiación personalizada, ¿no? Pagar un poco en función del resultado y que todos, que para el sistema sanitario sea mucho más sostenible y que el promotor asuma ciertos riesgos, ¿no? Entonces, como os digo, desde hace, yo creo que esto empezó como a finales de 2019, una cosa así, antes de la pandemia, ya tuvimos los primeros medicamentos, cuya resolución de financiación estaba ligada a registrar resultados. O sea, hay que mirar cómo le fue al paciente y en función de eso pagamos. Entonces, esto es algo que hay que tomarse bastante en serio porque nos puede beneficiar mucho, lo que pasa que obliga, por otra parte, al facultativo a registrar unos ítems concretos, o sea, para cada medicamento son unos ítems concretos, y hay que hacerlo en un aplicativo por ahora que es distinto, o sea, un aplicativo del Ministerio, ¿vale? Del Ministerio de Sanidad, que se llamaba Altermed, que significa Sistema de Información de Valor Terapéutico de los Medicamentos. A día de hoy, lo miramos ayer, tenemos 13 protocolos, todos estos que se ven fatal, ¿verdad? Pero bueno, os leo alguno. Quimria, Jeskarta, no sé si sonará, Orkambi, Sinkevi para fibrosis quística. O sea, los estuve comprobando y creo que son 12 medicamentos, 13 protocolos, casi todos son medicamentos huérfanos excepto tres, ¿de acuerdo? O sea, que este es un buen lugar para estos medicamentos. O sea, los medicamentos huérfanos son candidatos a este tipo de seguimiento porque traen consigo bastante incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, la mayoría de ellos son medicamentos huérfanos. Cada uno de esos protocolos, lo que tiene, o sea, los protocolos se han definido entre un grupo de expertos muy grande, se crean, o sea, se definen qué variables hay que recoger. No sé si se ve muy bien, pero bueno, este es el caso de la fibrosis quística. Pues la valoración basal, la fecha de las exacerbaciones, cuántas exacerbaciones tuvo, etc. Todo está definido. Exacerbación no es lo que yo creo que es, sino que está definido qué es y qué no es una exacerbación. Y luego lo que hay que hacer es recoger esas mismas variables, pues a las 24 semanas, a las 48 semanas, a las 72 semanas. Bueno, cada protocolo es distinto. Os traigo aquí un ejemplo. ¿Y qué va a suceder con todo esto? Pues que además de poder vernos beneficiados en caso, que ojalá no pase, en caso de que el tratamiento no funcione bien, que la financiación va a ser favorable, que vamos a pagar por resultados, pues luego todos estos datos que están bien recogidos, que están planeados, que están normalizados, seguramente van a repercutir en la investigación, lo que decíamos al principio. Seguramente todos estos datos que dan mucho trabajiño, yo no digo que no, porque los facultativos tienen que entrar ahí a cubrir y desde aquí estamos ahí encima para que lo cubran. Pero vamos, creemos que esto sí que finalmente también va a generar materia, va a generar conocimiento. Esto puede servir para un brazo control o puede servir para generar hipótesis o puede seguir para saber más de una enfermedad en concreto o de un tratamiento. Entonces, bueno, esto era un poco así como a nivel más macro o meso. Y ahora ya a nivel micro que hay en casa, que una de las cosas que comentaste, Carmen, que a veces podía haber como duplicidad y demás, es verdad que en Galicia tenemos una comisión autonómica de farmacia, pero también es verdad que si te fijas se puede acceder a los dictámenes. Entonces, no hay demasiados medicamentos huérfanos probablemente, eso es verdad. Porque normalmente las peticiones llegan desde los hospitales y, bueno, pues se tiende seguramente a pedir que se evalúen medicamentos que tienen más impacto cuantitativo, o sea, pues que afecten a más pacientes. Pero eso no es ningún problema, porque en el momento en que se constituyó la comisión autonómica de farmacia, se publicó una instrucción, la 4-2010, que recoge perfectamente el caso de las situaciones excepcionales de urgencia, de tal manera que si un facultativo considera que hay un tratamiento que puede ser útil para un paciente, aunque no haya pasado por la comisión, pues lo ven en el hospital, bueno, yo creo que internamente ellos se reúnen, la farmacia, el servicio clínico, dirección, etc., y luego lo mandan aquí, no hay ningún problema. Yo creo que no hay ningún problema de acceso o es mi impresión de lo que esté autorizado, comercializado, disponible. Otra cosa es que a lo mejor no haya tratamiento o el tratamiento todavía esté en investigación y yo qué sé. Pero en ese sentido, de hecho, nosotras desde farmacia seguimos siempre una serie, no todos los medicamentos huérfanos, sino los medicamentos huérfanos o no huérfanos que se utilizan en enfermedades raras, que tienen alto impacto y por suerte lo vemos que cada año estamos incorporando más medicamentos a ese listado, o sea, es decir, que está habiendo opciones, ¿no? Entonces, yo creo que por esa parte no creemos que haya un problema real. Y luego, pues ya bajando a nivel de la estrategia, el eje 4 habla precisamente de eso, mejora el acceso a las terapias farmacológicas y no farmacológicas, y estas son las acciones que escribimos, lo pongo aquí un poco más grande. La primera de ellas lo que habla es de acercar la atención farmacéutica y los medicamentos de los pacientes con enfermedades raras a sus casas, de hacer entrega informada de medicamentos. Esto ya estaba contemplado en la Ley de Ordenación Farmacéutica de Galicia 2019 y el COVID, que trajo muchas cosas malas, pues también nos ayudó a acelerar determinados procesos. Esto ya fue una realidad en pandemia y en muchos casos yo creo que se ha mantenido, a lo mejor no con todos, porque los esfuerzos materiales y humanos son importantes para poder hacer todo esto, pero en cualquier caso ya está en borrador, estamos escribiendo, bueno, ya está escrito un borrador del decreto para desarrollar reglamentariamente este punto, para definir un poco los requisitos de los pacientes que se puedan beneficiar de esta atención farmacéutica en el domicilio y de entrega informada de medicamentos. Y, vamos, estoy segura que los pacientes de enfermedades raras se van a beneficiar segurísimo. El otro punto que también creo que es interesante, porque, como dijimos, hay mucho paciente pediátrico entre las enfermedades minoritarias, es el poder normalizar las fórmulas magistrales que se elaboran para estos pacientes, estando en la oficina de farmacia, como en los servicios de farmacia hospitalaria, bueno, poder normalizarlo, regularlo un poco y que todos tengan que hacer el mismo mayor o menor esfuerzo en conseguir ese medicamento, porque unos no tengan que ir aquí, los otros allá, unos pagarlo, otros no pagarlo. Entonces, que todos puedan tener las mismas opciones. Con esto, de momento, no hemos empezado, pero yo creo que no va a haber ningún problema. Tenemos muchos farmacéuticos formuladores que nos van a ayudar. Creo que es un tema interesante y que podrá salir. Luego, otro tema que vemos importante es la integración de nuestros sistemas de información con Valtermed, con ese aplicativo del Ministerio que os dije, para que así, para el facultativo, sea mucho más rápido, no tenga que teclear tanto ni salir de Llanos para entrar en Valtermed, sino que pudiera haber una integración de la información, un volcado de información. También nos parece importante incorporar en la historia clínica electrónica cierta, poca, o sea, no mucha, pero sí a lo mejor esa información mínima necesaria para poder medir resultados en salud, para que toda la inversión y el esfuerzo con estos tratamientos, poder ver qué resultados tiene. Y luego, finalmente, pues la incorporación de los pacientes también, porque que los pacientes puedan también cubrir, registrar su percepción sobre su calidad de vida, si el tratamiento que le han prescrito realmente ha mejorado o no ha mejorado su calidad de vida. Valtermed también lo tiene previsto. El aplicativo del Ministerio también tiene prevista la incorporación del paciente. De momento no es posible, pero bueno, ir pensando un poco en todo esto. Y nada, quería acabar también así con un par de buenas noticias. La incorporación a la prestación farmacéutica del SNS en noviembre de este medicamento para fibrosis quística. Puse aquí un tuit que me hizo muchas gracias del presidente, creo que es el presidente nacional de la Asociación de Pacientes de FQ, que me parece que es gallego, que decía que iba en el coche y que le llamaron del Ministerio para decirle que se había autorizado y que nada, dijo, voy a parar el coche porque me mato, o sea, porque realmente es un noticio. Ya teníamos terapia en FQ desde hace un par de años, pero esta tiene una indicación más amplia, va a llegar a más pacientes y bueno, realmente es un motivo de alegría. Y desde el 1 de diciembre, desde hoy, también está incluido seguramente estos meses, si habéis visto algún titular de periódico, Zongesma, el medicamento más caro del mundo para esta enfermedad que nos puso Álvaro el vídeo porque es una terapia génica, pues desde el 1 de diciembre está incluido en el nomenclator oficial en la prestación farmacéutica del SNS con un acuerdo de pago por resultados bastante complicado que nos tenemos que estudiar y con registro en Valtermez obligatorio, vale, en esa aplicación. Entonces, bueno, el camino es largo, el camino consume mucho recurso y puede parecer muy largo para los pacientes, pero no sé, es mi impresión. Yo creo que también últimamente estamos asistiendo a algún momento, estamos en un momento dulce. Así que nada, muchas gracias, espero no haberos aburrido. Gracias.